Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como borrar los contactos de Zoom en cualquier dispositivo. Como sabrás, Zoom es una de las principales aplicaciones para realizar videollamadas en la actualidad. Y es que déjame decirte que esta es bastante utilizada a nivel mundial. Ya sea para realizar una clase virtual, comunicarte con personas de trabajo, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder eliminar un contacto en la aplicación de Zoom. Que a pesar de ser algo bastante sencillo, en algunas ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Por lo que si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Zoom es una de las principales plataformas para realizar videoconferencias en la actualidad. Y es que esta tiene un servicio gratuito muy interesante, con la cual podemos realizar videollamadas sin ningún tipo de problema. Y lo cierto es que tiene un sistema para poder agregar a diferentes personas. Ya sea agregar algún amigo, familiar, etc. Que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esto. Pero en esta ocasión queríamos aprender a cómo eliminar un contacto en la plataforma de Zoom. Ya sea en tu teléfono móvil o en tu computadora. Para esto, en caso de que lo quieras hacer en tu móvil, lo primero que debes hacer es verificar de que tengas la aplicación completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá adentro, en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, para eliminar un contacto es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es localizar el contacto que quieres eliminar. Y en la parte superior derecha verás una opción con un signo de exclamación. Luego dentro de este apartado, vas a seleccionar nuevamente el nombre. Y acá adentro, en la parte superior derecha, verás tres puntos. Luego le das en eliminar contacto y listo. Estarás eliminando el contacto de Zoom. En caso de que lo quieras hacer en tu computadora, el procedimiento también es muy similar. Simplemente vas a iniciar sesión con tu cuenta de Zoom. Y acá adentro, en la parte superior, verás una sección de contactos. Simplemente la seleccionas y automáticamente te van a aparecer los diferentes contactos. Ya sea contactos favoritos, contactos externos, bots, etc. Lo único que debes hacer es seleccionar el contacto que quieres eliminar. Y en la parte derecha verás una opción de tres puntos. Ahora le das en eliminar contacto, lo eliminas y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo eliminar contactos en la aplicación de Zoom. En caso de que quieras conocer más sobre esta aplicación, te invito a que visites nuestro canal, debido a que tenemos muchos tutoriales. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar un contacto en Zoom? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.